Lateral que va a ser efectivo Kevin Lewy, se reactivó el tema de las amarillas para Pablo Marini. Nos quedamos en cero, ya la acumulada no cuenta. La pelota manejada por Pablo Moche, cortaba muy bien Cartagena. La pelota le va quedando a Nacho Pansarielo, manejando la pelota número 32. Va Pansarielo entregando cortos por afuera, donde por allí recibe Jiménez. Ahí la tiene el número 10, sigue Jiménez entregando muy bien hacia el medio. Donde recibe Oliveira, el remate del arcooool. ¡Gol! ¡Gol de Sudamérica, Oliveira! Oliveira, gran remate, muy buena bola al medio de Bruno Jiménez. La controló Oliveira y la puso al ángulo, señoras y señores. Un derechazo bárbaro para que la estirada de Gastón Gurusiaga sea al santo cohete. 1 a 0, está ganando Sudamérica, pana. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. La pelota la tenía el equipo de Montevideo City Torque, pero la música la puso con su guitarrita. Pablo Oliveira en el festejo, un misil al ángulo. Todas las situaciones de gol la había tenido el equipo celeste, pero el naranja pegó primero en la noche del centenario. Pablo Oliveira con un misil al ángulo, inatajable para Gurusiaga. Dice que a esta hora de la noche, en 32 minutos de juego, Sudamérica vuelve a primera ganándole a Torque. 1 a 0. Seguinos en las redes, arroba Futbol Club UI. Hashtag, Futbol Club por 13.30 AM.